No sé qué a lo subió, no sé qué a lo subió, se va algo de tu boccear en Dios Que vio a tu libre tal solicitud, no lo pensó en dos, en dos Si creí en tu costilla, hubiese dado mi columna vertebral por ver la santa Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y sin evitar las locas, habríamos otras locas que alinearse en el mar Nadie hizo el espacio que hizo de hacer un bar, hay un bar ¿Por qué mirar? Eso lo dijo porque se puso en este lugar ¡Vamos! ¡Mujeres! Lo que nos quieran podemos, si no podemos no existe Y si no existe lamentamos por ustedes mujeres Lo que nos quieran podemos, si no podemos no existe Y si no existe lamentamos por ustedes mujeres Y un escudo de burla, pero en mi caso, si no existieran cosas como ustedes ¡Vamos! 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 Lo que nos quieran podemos, si no podemos no existe Y si no existe lamentamos por ustedes mujeres Y un escudo de curse lamentamos por ustedes mujeres Lo que nos quieran podemos, si no podemos no existe ¡Mujeres!